Muy bien, en este ejemplo vamos a crear un proyecto de Java. Este proyecto de Java, bueno, primero le ponemos un nombre, el nombre que vamos a empezar a manejar. Vamos a numerar nuestros proyectos desde el proyecto 1 hasta algún número que lleguemos y con eso vamos a llevar un seguimiento. Aquí yo ya tengo este proyecto 1, le voy a poner proyecto 1A y con este proyecto, bueno, pues yo les voy a compartir la carpeta para que ustedes hagan una tarea. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer, del lado izquierdo expando mi directorio de proyectos y voy a crear una clase. Esta clase, vamos a hacer un primer ejemplo para poder ver cómo se leen datos desde Consola. Para este ejemplo, vamos a poner ejemplo arreglos con un método main y listo. Bien, vean, para que ustedes puedan ver un poco más grande, voy a ampliar la vista del código, de todo lo que tenemos en la parte del código. Y bueno, recuerden que siempre tenemos una plantilla para comenzar siempre a hacer un programa. El entorno siempre nos va a dar una base con la que vamos a comenzar a trabajar. Bien, lo primero que voy a hacer para la lectura de datos desde Consola, declaramos una línea de tipo String. En esta línea de tipo String voy a capturar la información que el usuario escriba desde la consola. Y también voy a hacer uso de un Buffered Reader. El Buffered Reader es un tipo de flujo que me permite establecer un canal de comunicación con el teclado. En este caso, bueno, pues así lo voy a llamar para que no tengamos confusión. ¿Cómo se construye un Buffered Reader? Ponemos New Buffered Reader y este debe de ir asociado a un flujo de datos de entrada. Este flujo de datos de entrada está relacionado con la forma como vamos a leer que es el System In. En este caso, System In es nuestro teclado. Entonces ponemos aquí un New Input Stream Reader asociado al teclado. ¿Quién es el teclado? System In. Y bien, aquí vean, vamos a seleccionar entre todas las opciones que tenemos. Como ven, System tiene una serie de recursos con los que podemos trabajar. Nosotros simplemente vamos a utilizar System In, que es nuestro recurso de datos de entrada, que es la escritura a través del teclado. Bien, como pueden ver, nosotros tenemos esta declaración de Buffered Reader. Necesitamos importar las librerías. ¿De dónde vamos a importar las librerías? Para el Buffered Reader y para el Input Stream Reader, existe una librería que se llama Java.io. Esta librería debemos incluirla y simplemente con posicionar nuestro mouse, nosotros podemos resolver ese tema seleccionando apropiadamente el tipo de librería que se requiere. Y el Input Stream Reader también está en esta misma librería. Java.io es equivalente a lo que ustedes habrán usado en C, que es el io.h, que son todo el conjunto de recursos que me permiten establecer conexiones de entrada-salida con diferentes recursos. Bien, ahora vamos a ver qué necesitamos nosotros para esta lectura de datos. Pues establecer... Vamos a mandar un mensaje en la consola. Con este mensaje de la consola le vamos a decir al usuario que está afuera que debe escribir un texto para que esa sea la información que vamos a imprimir. Entonces ponemos que la línea sea igual a lo que vamos a leer desde el teclado con un método de ReadLine. Teclado, como es un tipo Buffered Reader, pues ya tiene una serie de métodos a través de los cuales yo puedo hacer la lectura de datos. Ok, entonces seleccionamos el ReadLine y con este vamos a poder capturar la información. Ahora, no se les olvide que cuando nosotros hacemos una lectura, porque se establece una conexión, un flujo de comunicación con el teclado, tenemos que hacer el manejo de excepciones. Entonces, ahorita incluiremos un Throws, que ese es el que me permite establecer un manejo de excepciones. Tenemos las dos opciones, utilizar el Throws o utilizar un Surround, WeTry y Catch. Por ahora vamos a manejar el Throws. Seleccionamos la clase IOException, que es un tipo de manejo de excepciones generalizadas para entrada-salida. Bien, vamos a probar la ejecución de este programa y escribiendo algo veremos si eso nos lo repite. Y bueno, como vemos, funciona correctamente en este caso. Ahora, imagínense si nosotros necesitáramos hacer la lectura de datos que sean de algún tipo numérico. ¿Qué podríamos hacer para trabajar con datos de tipo numérico? Bien, a partir de una lectura de una cadena tipo string, yo puedo hacer la conversión de ese string a un tipo numérico. Por supuesto que el usuario que proporciona el dato debe de proporcionar un dato de acuerdo a cómo lo queremos transformar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer una conversión utilizando los tipos de dato objeto. Vamos a utilizar, como queremos leer un flotante, vamos a utilizar un tipo float. Este float como objeto me permite acceder a métodos para convertir de un string a un valor flotante. Entonces, aquí seleccionamos float, punto, parse float y le paso como parámetro la línea que fue capturada desde la consola. Y listo. Bien, vamos a ver entonces que esto funcione. Vamos a cambiar el valor que vamos a imprimir, va a ser el del número que es un flotante y veremos si esto funciona correctamente. Perfecto. Entonces, ya vimos cómo es que se logra escribir valores que vienen de una cadena y los convertimos a un flotante. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. En este ejemplo, nosotros también vamos a hacer el manejo de arreglos y este manejo de arreglos lo vamos a hacer con elementos de tipo string. Entonces, vamos a poner un siguiente ejemplo de lectura de datos para un arreglo. Bien, en esta parte entonces vamos a hacer primero la declaración de nuestro arreglo y vamos a crear un ciclo a través del cual podamos capturar toda la información de lo que vamos a dar en el arreglo. Este va a ser un arreglo de nombres. Para crear este arreglo de nombres vamos a hacerlo de tipo string y lo vamos a hacer de tamaño 5. Bien, aquí hace falta que pongamos unos corchetes que ese es importante para que se identifique de manera correcta que un arreglo lo es. Entonces, simplemente agregamos los corchetes en frente del nombre del arreglo y con eso ya tenemos bien declarado un arreglo de tamaño 5. Ahora, vamos a hacer la lectura de los datos. Para poder leer estos datos desde consola y asignarlos a las posiciones del arreglo, nosotros usaremos un ciclo for. Con este ciclo for vamos a tener un iterador. Un iterador. Vamos a tener un iterador. 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 Bien, vamos a utilizar un ciclo for con una variable entera llamada i que va a comenzar en la posición 0 y esta va a continuar mientras que la variable i que nos va a servir de iterador. Un 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 iterador. Bien, entonces aquí en esta parte nosotros vamos a hacer la lectura de los datos. Copiamos esta declaración del Buffered Reader. Nosotros necesitamos solo un Buffered Reader. Si yo lo llego a poner dentro del ciclo, entonces estaría creando una conexión cada vez que entre a este ciclo. Y eso no es útil. Realmente la mejor manera de hacerlo es poniendo el Buffered Reader en la parte de arriba para que sea solo un canal. Y ese canal ya lo podemos utilizar en varias ocasiones. Entonces declaramos el Buffered Reader en la parte de afuera del ciclo. Y ahora sí vamos a poder hacer la lectura de datos. Y para hacer la asignación, hacer la lectura y la asignación, entonces vamos a poner directamente el nombre del arreglo. Y la posición I. La posición I es a través de la cual yo voy a ir de la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Y le voy a asignar a cada posición lo que me devuelva el teclado. 0, 0. Es la variable I. Bien. Aquí vamos a seleccionar el ReadLine. Y listo. Ya estamos haciendo la lectura de datos desde consola. Ahora vamos a agregar aquí un mensaje para el usuario para que sepa que tiene que escribir un nombre. Porque de otra forma él no va a saber que estamos esperando que escriba algo. Entonces le ponemos un letrero y con eso ya va a salirle esa información. Y cada vez que escriba un nombre, pues éste va a asignarse a cada posición del arreglo. Bien. Ahora, para que nosotros podamos imprimir lo que ya se asignó en el arreglo, vamos a hacer uso de otro ciclo FOR que me permita recorrer el arreglo con los valores que ya fueron capturados. Y desplegarlos en la consola. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.